El musical La Primera Navidad está dirigido por la cantadora Ana Fargas, con arreglos musicales de David Quirós y Paco Javier Jimeno y coreografías de Laura Perea. Alumnos de todas las edades y de diferentes estilos musicales recrearán los pasajes bíblicos del nacimiento de Jesús. Participarán en este espectáculo musical talentos de Estepona y de otros municipios, según ha destacado su directora artística Ana Fargas. El musical La Primera Navidad se pondrá en escena el miércoles 18 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. Las entradas se pueden comprar o reservar al precio de 5 euros llamando al teléfono 609-543-950 y en taquilla desde una hora antes del inicio del espectáculo.